Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo voy a dar una serie de trucos y consejos para poder quemar más calorías durante nuestra vida diaria y así adelgazar más rápido. Nada más levantarte, toma un vaso de agua grande con el zumo de un limón. Esto nos ayudará a bajar de peso, es diurético, limpia la piel y es desintoxicante. Otra buena idea para empezar el día quemando calorías y desintoxicando es tomar el zumo de dos o tres pomelos, solo el zumo sin agua. Después, antes de desayunar es muy bueno que hagas cardio suave en ayunas. El ejercicio por la mañana ayuda a quemar más grasa porque el metabolismo está más activo a estas horas. Eso sí, al hacerlo sin desayunar quemamos más grasa como te digo, pero haz ejercicio suave como el que estás viendo aquí porque si haces ejercicio demasiado fuerte te va a faltar energía. Tu ducha diaria trata de terminarla con un par de minutos de agua fría porque esto nos va a ayudar por la mañana a despejarnos más rápidamente y esa agua fría nos va a hacer quemar unas calorías extras. El desayuno tiene que ser sano, nutritivo y ligero. Aquí os pongo un vídeo con un montón de ideas de desayunos, un montón de recetas que hice hace un tiempo para que cojáis ideas. Luego después, si nos vamos al trabajo o al colegio, en general durante nuestro día el consejo principal sería muévete siempre que puedas y muévete todo lo que puedas. O sea, por ejemplo, ves caminando a los sitios en lugar de coger el coche o el autobús o incluso ves corriendo. Si tienes que ir a un sitio que está un poquito lejos, puedes ir corriendo o te pones el pantalón del chándalo, las zapatillas y eso sé muy activo en tu vida diaria. Pues no subas en el ascensor, sube escaleras. En el colegio, si vas al colegio, haz mucho deporte. Camina todo lo que puedas, o sea, todas las ocasiones que tengas para caminar, úsalas y camina todo lo que puedas. Si eres ama de casa, haz las tareas de la casa lo más enérgicamente que puedas, lo más rápidamente que puedas. Un truco es ponerte música así fuerte, música movida y haz las tareas con mucha energía. Eso te ayuda a quemar un montón de calorías. Es eso lo que digo, aprovecha siempre a moverte lo máximo posible durante el día. Así que incluso, por ejemplo, cuando estamos viendo la tele por la noche o el rato que tenemos para ver la tele, no estés parado viendo la tele, puedes estar haciendo otras cosas a la vez, puedes estar haciendo pesas, imagínate, mientras estás viendo la tele, sentadillas, abdominales, te pones la concholeta delante de la tele y puedes estar haciendo algo. Si tu trabajo consiste en estar sentado muchas horas al día, esto puede ser causa de aumento de peso. Trata de levantarte todas las veces que puedas y caminar un poquito. Y otra cosa que podemos ir haciendo para quemar calorías y mejorar la circulación de las piernas es esto. Simplemente movimientos de pies, movimientos de piernas que podemos hacer mientras estamos sentados. Los hacemos todo el rato que podamos, cada vez que nos acordemos e iremos quemando unas calorías extras haciendo esto. Lo vais a notar bastante, ya veréis. Hay mucha diferencia en estar todo el rato sentado sin moverte a hacer movimientos de estos bastante rato. Hay otra cosa que podemos hacer en cualquier momento porque no nos ve nadie, son contracciones de abdomen. Relajamos el abdomen y luego lo apretamos hacia adentro lo máximo posible. Lo volvemos a relajar y lo volvemos a apretar. También lo podemos hacer con los glúteos, apriétalos todo lo que pueda, relájalos y estamos así un ratito y con esto vamos a fortalecer esas zonas y a quemar unas calorías extras. O si estamos en el trabajo o en el colegio y no nos ve nadie, siempre podemos hacer cositas. Como abdominales en silla, otros ejercicios que se pueden hacer en silla, abdominales de pie, todo esto tenéis en mi canal. Flexiones en pared, flexiones en la mesa, de esto también tengo en mi canal. También podéis hacer sentadillas de varias clases, movimientos de piernas para trabajar glúteos y caderas, etc. La cuestión es que si no tenemos mucho tiempo para hacer ejercicio durante el día, aprovecha cualquier momento para hacer un poquito de ejercicio que eso te va a quemar calorías y te tonificará el cuerpo. En tu día a día no hagas solo cardio, haz también tonificación. Es cierto que el cardio quema más grasa, pero la tonificación es necesaria porque cuanta más masa muscular tenga nuestro cuerpo, más calorías quemamos incluso en reposo, más calorías quemamos durante todo el día para mantener esa masa muscular. Haz ejercicio en ambiente frío, esto nos ayudará a quemar unas calorías extras porque el cuerpo gastará esas calorías en mantener nuestra temperatura corporal. Cuanto más pesas, más calorías quemas al hacer ejercicio. Así que si quieres puedes usar chalecos con peso, tobilleras, muñequeras que nos ayudarán a quemar unas calorías extras. Ahora unos consejos generales para perder más grasa haciendo ejercicio. 1. Si quieres hacer todo seguido, el cardio y la tonificación es mejor que hagas primero la tonificación y luego el cardio porque esto quema más calorías y grasa que si lo haces al revés. 2. Si tienes poquito tiempo durante el día es ideal que hagas sesiones cortas de 10-15 minutos, unas 4 veces al día. Esto no te quita mucho tiempo pero te mantiene el metabolismo acelerado todo el día al estar haciendo ejercicio varias veces. Con lo cual vas a estar quemando calorías todo el día. 3. Como te comenté al principio del vídeo, el cardio y en ayunas quema muchísimas calorías y grasa. Eso sí, no lo hagas demasiado fuerte o te faltará energía y no lo hagas demasiado rato seguido, como mucho unos 30-40 minutos. 4. Ves variando tus rutinas. Cada dos semanas o así varía de vídeos, varía de ejercicios, varía de horas trabajadas por día, horas trabajadas por semana, peso en la tonificación. Ves cambiando de combinaciones porque si no tu cuerpo se acostumbra a hacer siempre lo mismo y ya no quema tantas calorías como al principio. Los ejercicios ya no son tan eficaces. 5. Añade rutinas de intervalos varias veces por semana porque esto te va a ayudar a quemar muchísimas más calorías que si solo haces cardio normal. O añade picos de intensidad. Lo puedes hacer en cualquier momento. Estás corriendo o estás nadando y añade picos de intensidad muy rápida, luego bajas, luego subes, luego bajas, picos así, te hacen quemar muchísimas calorías. Además, los intervalos y los picos de intensidad aceleran muchísimo el metabolismo. 6. Al hacer cardio, haz movimientos combinados de brazos y piernas porque cuantos más músculos intervengan en el movimiento, más calorías y grasa estamos quemando. 6. Al hacer cardio, haz movimientos combinados de brazos y piernas porque cuantos más músculos intervengan en el movimiento, más calorías y grasa estamos quemando. 7. Lo primero y más obvio es, trata de comer lo más sano posible. Limita bastante la comida rápida, las comidas precocinadas porque esto te llena el cuerpo de calorías y de toxinas. 8. Trata de tomar un par de litros de agua diarios porque el agua te ayuda a acelerar la quema de las grasas. 9. Toma infusiones cada día, las hay con muchas propiedades, las hay quemagrasas, aceleradoras del metabolismo, las que te ayudan a mejorar la digestión, a mejorar la circulación sanguínea, a eliminar la grasa que tienes retenida, etc. 10. Te ponga aquí un vídeo que hice sobre ellas. 11. Otra buena idea para ir quemando calorías extras es que tomes alimentos quemagrasas, que te van a ayudar a quemar grasa más rápido. 12. Una idea muy buena para adelgazar es que tomes vinagre de manzana, una cucharada disuelta en un vaso de agua antes de cada comida. 13. No te saltes comidas, hay gente que se salta el desayuno o la cena porque piensa que así adelgazo más rápido, pero esto te ralentiza el metabolismo y hace que vayas quemando menos calorías durante el día. 14. Haz 5 comidas al día pequeñas, claro, porque esto te mantiene activo el metabolismo y hace que vayas quemando calorías para procesar esas comidas. 15. Tienes hambre entre horas, puedes ir comiendo, pero cuidado con lo que comes que te puede engordar. Aquí te pongo un vídeo que hice con ideas para comer entre horas, sanas y ligeras, pero que te quitan el hambre. 16. Una buena idea es que tomes alimentos saciantes, que son unos alimentos muy sanos que te sacian, te quitan el hambre, pero no te añaden calorías, tienen muy pocas calorías. Aquí te pongo un vídeo sobre alimentos saciantes que hice hace un tiempo. 16. Una buena idea es que tras la cena camines un ratito, 10, 15, 20 minutos, porque eso te ayudará a bajar esas calorías de la cena. Y bueno, esto era todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Un beso enorme y hasta muy pronto. Un beso enorme y hasta muy pronto.